Que le den los huevos para intentarlo Igual Si creo que habrá un debate Con el tema este Y es que Yakumon Es un mal diseño Fuera de bromas, Yakumon no es un buen diseño En el siguiente sentido Si, y esto es real porque lo estamos viendo Si te está costando vender el diseño Al punto de que pusiste a Serafimon Porque no ibas a ni siquiera poder venderlo Porque sabías que la gente no lo quería Para qué carajos usaste O aprobaste un diseño así en primer lugar Porque, claro, aprendimos con Kunemon Por ejemplo, que vos podés dar a un Digimon Que es muy X y hacerlo súper entrañable Pero Kunemon se apoya en la narrativa En que también se le pueden hacer Explosiones bonitas, que lo vimos Yakumon está hecho para ser literalmente una maldita estatua Por la representación que tiene y tal Que está todo muy bonito Pero no, o sea, simplemente para el contexto de ponerlo Como un Digimon protagónico, es como que te mamaste De hecho, el único contexto en el que vi Que Yakumon es gracioso O, bueno, es divertido Siempre es que cuando es meme Por ejemplo, hay una parte donde Sinovali Hizo unas viñetas Estilo full coma, ¿no? De que Yakumon está todo el tiempo Con muchas escenas diferentes Y siempre está estático Y no se mueve ni nada Esta es otra Como diseño de animación Es una maldita piedra O sea, se queda quieto y tal Y ni siquiera es que es porque sea Este mal animado o algo Es porque es así O sea, flota Y tira rayos láser Y flota Y tira rayos láser O sea, es una animación Es eso Es un PNG moviéndose Y no importa que la animación tuviera el best Es un maldito PNG que se mueve Ya está O sea, a lo mucho le puedes poner Como muchos ángulos diferentes Pero la mierda Siempre va a agarrar Y ser una porquería estática Y que tira rayos láser O sea, es un mal diseño En muchos sentidos De que no da pie a la imaginación creativa De algo Claro, exacto Es como Está y existe Y me gusta siempre que ahí está Y como se No, porque tiene que ver Con no sé qué cosa religiosa Bueno, te entiendo Pero no, no, no Dame algo, ¿no? Porque Armadillo, por ejemplo Esto lo comenté antes No es ni feo ni malo Y es más Dependiendo de cómo lo enfoques Tiene expresiones bonitas Y es verdad Puede ser un poco meh Pero es eso Después volvió a un anquilosaurio Y está bien, qué sé yo No, 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 no Es inocuo No me hace daño, ¿entendés? Y después si le das Un contexto interesante Puede ser algo comercial Puede ser algo que se pueda vender Digmon está chido, ¿no? El excavador ahí loco Cinegol Y Submarimon No es lo mejor del mundo Porque solamente funciona en el agua Pero también tiene un diseño Simpático dentro de todo Nada más que lo que tenían Las armas en Kodi Es que eran utilitarias Claro O sea, es triste Pero bueno, le habían relevado a eso Él es el Digimon de soporte Entonces O sea, lo que me molesta Es que por lo que veo En otras franquicias Como Junyami Tensei Por ejemplo Como que la wea Esta, la tetera en sí Es algo como muy cultural De ellos Pero es tipo Hermano, no hay franquicia Como Junyami Tensei También se ve horrible El monstruo, tetera Es como Yo no sé exactamente El lore, el folclore De qué representa Pero tenés que entender Que si no te tomás libertades Con el diseño No va a ningún lado No transmite nada Menos para la gente Que no tiene ese folclore integrado Ni siquiera para Capó Porque te dicen Que no lo pudieron ni vender Entonces como Nada Aparte Agarraron a un Shimon Como en Shimon Que era ultra Mega y popular Imponente para la gente Y lo hicieron mierda O sea Lo podría haber adaptado Mucho mejor O sea, si el Fimon Por ejemplo Es extraño Pero funciona No, pero si el Fimon Vos lo ves Y decís Entiendo O sea Ves las fusiones Y decís Entiendo Tiene sentido No Yacomón No siguieron la misma dinámica Que siguieron con las demás fusiones Para el Dramón Es literalmente Ximón Que se pone Ximón de armadura Y vos decís Bueno Cool Se entiende Dinobimón es lo mismo A la inversa Lo entiendo Dinobimón es lo contrario Claro Ximón se estira Y se pone O sea Ximón no se hace Shogomon Pero se pone armadura Claro, pero eso también Lo puedes interpretar Como que se hace Como una versión humana Porque es lo que pasa Con la evolución de Tailmon Y por eso soy humana Y aparte se pone Al otro de Pajar O sea Tiene sentido también La lógica, la coherencia Es lo que Tailmon Ya tenía integrado Como su evolución Claro De nuevo Por la imaginación Yacomón Es la única mierda Que no sigue eso Yacomón Es random Mujigo Y esto como se integra A nada No lo hace Increíble Entonces es un diseño Que ni siquiera Sigue las reglas De las otras dos evoluciones O sea Que es malísimo A punto Ya está Es como En vez de tomar Este concepto Agarra un folclore Random Y lo hice Y yo Un poquísimo Un poquísimo Un poquísimo Un poquísimo